¿Alguna vez te ha pasado que tienes una operación abierta en compra y empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y ahí justamente se te plantea un dilema y dice ¿Qué hago? Vendo y recojo ya los beneficios pero ¿y si sigue subiendo y me pierdo parte de la subida? ¿Qué hago? ¿Y si se da la vuelta y estoy ahí con un contrato completo y pierdo todo lo que he ganado? Vale, no te preocupes porque en este vídeo te voy a enseñar una herramienta para que puedas gestionar esa posición ¿Qué tal guerreros y guerreras del trading? Mi nombre es Diego Guerrero y en este vídeo te voy a enseñar pues cómo hacer un cierre parcial de una operación para que esto no te ocurra ¿Por qué es que este canal es la oligona? Esto es bien sencillo, a ver, para quien se le escape el concepto Un cierre parcial es cerrar una parte de la posición que tienes abierta Te pongo un ejemplo que siempre funciona Si tú tienes por ejemplo compradas 100 acciones y las acciones han ido subiendo y vas ganando en este momento 400 euros Que es algo bastante probable Pues ¿qué hacemos? Que para gestionar esa posición y asegurarnos que vamos a ganar Pues vendemos 50 acciones en ese momento Y ya tendríamos en nuestra cuenta bancaria Bancaria no, la del trading Que luego la pasaríamos a la bancaria porque obviamente el dinero lo queremos constante y sonante Entonces venderíamos esas 50 acciones y 200 euros pasarían a nuestra cuenta Y otros 200, o sea otras 50 acciones, pues seguirían corriendo un beneficio Que sube, pues tú te alegra Que baja, pues dices ¿por qué no habría vendido? Pero eso, ahí entrará en nuestra estrategia, que ya lo veremos Esta es una técnica que usan mucho los fondos de inversión y los traders profesionales O sea, todos nosotros y nosotras Lo que buscamos básicamente con esta estrategia es limitar el riesgo y asegurarnos una parte de los beneficios Porque claro, por lo que hablábamos antes básicamente, que no se gire el precio Y al fin y al cabo terminemos perdiendo o no ganando tanto como llevábamos ya de beneficio Queremos dinerito Para poder hacerlo, aquí en la plataforma, donde os aparece la orden que tenéis abierta Le dais aquí Y en esta zona metéis el lotaje Y al hacer clic aquí, se cierra esa parte de la operación Como sabéis, yo utilizo MetaTrader 5 Pero esto también se puede usar para la MetaTrader 4 Y si todavía no sabéis utilizarla Pues os dejo un vídeo aquí arriba que os conté algunos trucos que vais a flipar Lo más curioso de todo es que ya sabes cómo se cierra parcialmente una operación Pero ¿sabéis cómo se abre? Eso es lo que te voy a explicar en los siguientes vídeos Así que quédate, dale aquí, te suscribes al canal Y te saldrá una notificación si activas la campanita de cuando suba el siguiente vídeo Y aquí abajo te dejo la serie completa para que puedas ver los que ya están subidos Pues que es que aquí vamos a enseñar todo Ya lo estamos haciendo Y lo haremos Y haremos más cosas